No quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Quiero ponerme al frente de sus demandas. Buscaremos reducir a través de diversos instrumentos las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente de muchas desigualdades ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. Es el deber del Estado reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación.